Estamos organizando los equipos de trabajo, estamos viendo en qué situación está cada una de las áreas de la secretaría, el área de salud ocupacional, el área de higiene y seguridad del trabajo y la de formación. Así que, bueno, es la primera semana poniéndonos a hacer este diagnóstico de situación y continuando con lo que se viene realizando. ¿Y qué líneas de trabajo podrían estar priorizando o fortaleciendo de acuerdo al proyecto que ustedes tienen? Vamos a trabajar fortaleciendo todo lo que es prevención del ambiente laboral y todo lo que tiene que ver con la capacitación también y con temáticas que tengan como punto en común a todos los trabajadores de nuestra universidad, tanto docentes como no docentes. ¿Ha recibido algunas demandas, algunas cuestiones que los trabajadores de la universidad necesiten o que buscan fortalecer? Sí, hay algunas cuestiones que han sido expuestas en los trabajadores y que las tendremos en cuenta, por supuesto, en todas las líneas de acción que llevemos adelante. Por último, profesora, ¿cuál es la expectativa que usted tiene en este nuevo cargo que le toca cumplir? Bueno, para mí es una gran responsabilidad asumir este cargo y creo que poner todo lo que pueda para que las cosas vayan siendo lo mejor posible.